Muy buenas a todos, soy Juanan6 y hoy vamos a ver las camisetas más feas de la primera división Iberdrola Por aquí te dejo el vídeo en el que hicimos las que más me gustaban Déjate un like por favor, que al fútbol femenino también hay que apoyarlo Y ahora sí, sin más, empezamos Bueno, te voy a hacer un spoiler y es que en el episodio anterior muchas camisetas las compartían Tanto el equipo masculino como el femenino Aquí, lamentablemente no, y digo lamentablemente porque es verdad que en algunos diseños Pues el equipo o la marca no se ha forzado lo suficiente para hacer una buena camiseta para el equipo femenino Eso, que yo no estoy tan acostumbrado Pero vamos, creo que hay una camiseta que sí que es bastante fea No es el caso de la que estéis viéndola en pantalla Siempre digo lo mismo, hay veces que la séptima camiseta se tiene que volar Porque a mí me gusta hacer un top 7 Pero es verdad que esta camiseta del Madrid femenino Incluso llegué a pensar en meterla en mejores O sea, fijaos cómo cambié Lo que pasa es que luego fui viéndola Y es verdad que el template de Adidas ya está muy repetido El Condío 20 con luego todo, con ese patrón de pintura Que hemos visto en mil equipos, en los Wolves, Mirandés No sé, muchos equipos, por aquí os dejaré algún vídeo para que podáis ver Y entonces ya eso no me tiraba, no me gustaba mucho Luego, el gris como principal, yo siempre lo he defendido en las camisetas Pero es verdad que hay que saber jugar con él Y para mí este gris no me convence Y el rosa de secundario sí que me gusta Pero con un color clarito como el gris No me terminaba de convencer Eso sumado a que el escudo del Madrid femenino Tampoco es que sea de mis favoritos La publicidad que tampoco me convence para nada Pues ha hecho que esta camiseta del Madrid femenino Esté en el puesto 7 Aunque como digo, creo que haciendo unos pequeños retoques Podría estar incluso muy muy chula Pero lamentablemente la meto en las naceas de la primera y verdura Nos vamos ahora a la camiseta del Rayo Otra camiseta que también vemos en el equipo masculino Y otra camiseta que utiliza el gris como principal Y es verdad que a mí el gris me gusta Pero es verdad que estas camisetas me están transmitiendo demasiada negatividad La otra del Madrid, bueno, con el rosa no tanto Pero esta, la banda va casi en negro Y es como demasiado oscuro Y mira que a mí el negro me gusta Es mi color favorito Que por cierto he cambiado Antes era el morado Os dejo aquí un vídeo Morado, no morado Y ahora es el negro Pero bueno, en esta camiseta no me termina de gustar como queda Y por eso, bueno, la meto aquí Y la publicidad sí que me gusta más, ya lo dije en el vídeo de mejores Que la del masculino Genova me gusta bastante Umbro es una marca que me gusta Me gusta que las petinas lleven el loguito de Umbro Pero es verdad que la camiseta en conjunto no me termina de convencer Lo cierto es que si hago el top la semana que viene Pues lo mismo os cambio algunos órdenes Y esta camiseta del Rayo no me parece del todo fea Pero sí que no me parece bonita Entonces, bueno, alguna se tenía que meter en el puesto 6 Es esta Y sin más, pues bueno, vamos a pasar al 5 Vale, aquí sí que ya empezamos a entrar en el terreno de las camisetas Que yo no me compraría Es cierto que, bueno, que no me compraría, no Que no me gustan tenerlas en mi armario Es cierto que la del Rayo y la del Madrid femenino Si a mí me las regalan O si es una marca llega O si el propio Adidas o Joma o quien sea Bueno, Joma no Umbro Me dice, oye, cómprate esta camiseta Te damos esta camiseta Yo hasta pongo buena cara, ¿no? Pero es verdad que esta del Logroño Ya me empieza a tirar para atrás Joma es una marca que pese a que sea española A mí no me convence mucho El blanco como principal Siempre he dicho que no me gusta No es mi estilo Y luego además El tono que utiliza el Logroño Que luego veremos la primera equipación Ese tono color vino Así como granate Tampoco es de mis favoritos El template es bastante básico, ¿no? El cuello, las pettinas tampoco tienen mucho Y el patrón, como digo Con ese color granate No me convence para nada Entonces esta camiseta No era de mis favoritas Tampoco es que sea muy muy fea Pero sí que me parece Algo aburrida con ese blanco Las publicidades también fastidian El escudo del Logroño Tampoco me gusta mucho Y por eso la tenía que meter en este puesto Vamos ahora con la camiseta Del Santa Teresa Una camiseta que, bueno En cuanto a concepto No está nada mal Es una camiseta Que yo creo que si te gusta el rojo Pues sí que te puede llegar a gustar A mí es que no me convence mucho Y también el tema de los escudos Yo es lo que os digo aquí De si estoy o no estoy acostumbrado No me gustan mucho los escudos De la primera Everthola Por ejemplo El del Sporting Club de Huelva Que es un equipo del que no vamos a hablar No me gusta para nada Me parece muy antiguo El del Logroño El de Santa Teresa Son escudos Que no me gustan Igual es lo que os digo Porque no estoy acostumbrado Y eso hace bastante Luego, como os digo El rojo tampoco me gusta El blanco como principal Es el color que menos me gusta Porque, no sé Me aburre bastante Y toda esta combinación Hace que esta camiseta Es un top personal Y que a vosotros puede ser Que si os guste Luego, además Ese patrón que utiliza Kappa De meter No sé exactamente qué es Parece como una corrobata Partida a la mitad Supongo que tendrá su historia Me lo podéis decir en los comentarios Si lo encontráis Que yo tampoco he podido Buscar muchísimo No me gusta mucho cómo queda Además, que parta al medio Para meter toda esa publicidad Pues no me convence Y bueno Tiene cosas interesantes la camiseta Como que todas las mangas Vayan en rojo Que contrasta guay con el blanco Pero a mí, personalmente No me gusta Y por eso Tiene que meter en feas Esta camiseta del Santa Teresa Mi valla de bronce Para la primera equipación Del Logroño Básicamente por el color Que os he dicho Que no me convence del todo Creo que hay otros tonos De este color Así como vino O de granete Que sí me gustan Y me gustan mucho Y me parecen elegantes Pero este concreto Que utiliza Logroño Que utiliza Joma No me gusta Otra cosa que no me gusta Y que tampoco he dicho En la otra camiseta del Logroño Es que el Joma vaya a un ladito Y el escudo vaya al medio Esto ya lo hemos visto En las camisetas del Atalanta Que os dejo por aquí En la primera equipación Y es algo que tampoco me gusta Para mí Que esté el escudo al medio No está mal Pero siempre y cuando la marca Vaya justo encima Para mí ahí sí que queda bien Y si no pues lo de siempre El escudo al lado izquierdo La marca al lado derecho Así yo creo que queda mejor Luego además La camiseta vuelve a estar llena de publicidad Ojo Yo esto lo entiendo Entiendo que los clubes Además femeninos Que no tienen tanto derecho De televisión y tal Tienen que ganar dinero Y la forma de patrocino está bien Pero yo aquí valoro Las camisetas de forma estética Tampoco me gusta Evidentemente como queda Y el escudo del Logroño Pues tampoco me convence Entonces Se suma todo esto Para meter la camiseta En la tercera posición De este top De camisetas feas De la primera verdura Segundo puesto Vamos a meter una camiseta Que también se comparte Con el masculino Si la semana pasada Hablamos del Valencia Como una buena camiseta La primera La segunda no me gusta No me gusta Ni en masculino Ni en femenino Es verdad que en femenino Bueno la publicidad me gusta más Pero el caso es que No me gusta para nada Ese patrón de Puma El patrón que utiliza Puma En esa camiseta No me gusta Lo he dicho siempre Que no me gusta Ni en el Rens Ni en el Krasnodar Ni en los 300.000 equipos Que la llevan No me convence Y el color ese naranja Tampoco demasiado intenso Además con el azul oscuro Es un azul oscuro Que no me gusta para nada O sea creo que Naranja y azul oscuro Son de las mejores combinaciones Que hay Y si se usa bien Puede quedar muy chulo Pero ese azul oscuro Yo creo que es más El azul oscuro Que el naranja Luego las camisetas naranjas De por sí Tampoco me convencen Y bueno pues ya Pues tenía todo Para que no me convenciese Ni patrón Ni color principal Ni color secundario El escudo de Valencia Si está bien De hecho es mi favorito Pero no podía salvarse esta camiseta Y por eso la meto En la medalla de plata Y en el número 1 Camiseta del Santa Teresa Creo que aquí evidentemente Vuelve a fallar El tema del color Mira que capa Es una buena marca O sea es una marca top Y ha hecho camisetas Que desde mi punto de vista No están del todo a la altura Para el Santa Teresa Desde mi punto de vista Creo que el escudo No queda nada bien Con el color ese verde Que han utilizado El color de por sí Es espantoso Además el color secundario Es el blanco Que tampoco queda bien Demasiada publicidad La camiseta no tiene ningún patrón Algo que llame la atención Y que destaque Que la haga ser distinta Y por eso yo la tenía que meter aquí Es verdad que las petinas Bueno van aprovechadas en blanco Pero como digo Blanco y verde clarito No queda muy bien Ese color de verde A mí no me gusta Publicidad, escudo Todo Esta camiseta tenía que liderar Las camisetas más feas De la primera y de droga En la temporada 2021 Es importante que en comentarios Me pongas Qué opinas tú Cuál es tu punto de vista Si me he dejado alguna Me lo puedes poner por aquí Y también es importante Que dejes un like También que te suscribas Aquí al canal Y que veas el vídeo De las mejores Que hicimos la semana pasada Ponme más ideas de vídeos Sigue en Instagram Donde hago contenido exclusivo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós